Fijaos, después de grabar ese tema, y mira tú por dónde, Carolina, Carolina Cerezuela, ha grabado su primer disco, Manzana de Caramelo, junto con un gran compositor y cantante, Jaime Anglada. No podíamos imaginar manera más bonita de celebrarlo que hacerlo aquí, en el mismo sitio donde cantó por primera vez. Damos la bienvenida a Carolina Cerezuela y a Jaime Anglada con su Manzana de Caramelo. Un fuerte aplauso.